Santa Sede. Próxima beatificación de Monseñor Romero. La fecha de beatificación de Monseñor Romero será el próximo 23 de mayo en El Salvador. Así lo anunció Monseñor Vicenzo Paglia, postulador de la causa del arzobispo mártir asesinado por odio a la fe el 24 de marzo de 1980, en una rueda de prensa en El Salvador, donde también confirmó que la ceremonia de beatificación será presidida por el cardenal Amato. La periodista añade que los salvadoreños han acogido la noticia con una alegría enorme y que después de la rueda de prensa donde se dio a conocer la noticia, hubo un gran aplauso, lo que quiere decir que el testimonio de Monseñor Romero continúa generando vida y esperanza en el pueblo salvadoreño y sobre todo en aquellas partes más pobres, más marginadas, que siempre encontraron una forma de consolidación con Romero. Es un referente imprescindible para los salvadoreños que están afligidos por nuevos problemas, no solamente la guerra civil, pero también la violencia debido al narcotráfico de las pandillas.